¡Suscríbete al canal! En San Francisco Tuvimos la bendición también de contar con Kate del Castillo ¿Te acuerdas de Kate del Castillo? Una mexicana, una actriz que hizo La Reina del Sur Ahí está Kate del Castillo, ahí estaba Cristina Urgel Una española Ahí estábamos en plena actuación Oscarcito Oscarcito fue Partner de El compañero Díaz Antonio Díaz El campeón mundial Ellos hacían mucho karate Desde pequeños Saludos al campeón mundial Antonio Díaz Portista consagrado Un ejemplo de juventud Así es Bueno Petro, ya te preguntaba por la política ¿Cómo que tú pasas del deporte al béisbol y te metes en la política? Mira yo Es una decisión arriesgada No, yo La verdad que Te digo yo que vengo de la política No, es que todo el mundo debe hacer política Es que para ejercer tu derecho al voto Un país democrático como Venezuela Que hemos tenido en los últimos 16 años 19 elecciones Debes tener un criterio Debes conocer a tu candidato Debes participar Como tal Antes se decía que el deportista debe ser apolítico El militar debe ser apolítico Yo pienso que debes tener un criterio y conocer de política Para tu ejercer tu derecho al voto Mira, se nos ha ido el programa Chico Y no hemos leído la participación de la audiencia De la lideranza de Astrid No, es que Así es Vamos a leer unos mensajes por aquí Fran Bonilla Pregúntale el concierto que dieron para el cierre de su campaña Para la alcaldía de Sucre ¿Quién pagó esos dólares? Chacho, ¿y a quién se le pagó dólares? Néstor Alfonso Es compatible ir a jugar y trabajar al servicio del imperio Y al mismo tiempo llamarse revolucionario Wow, que pregunta Fíjate Este Cuando tú vas A los Estados Unidos Y cuando requieren de tus servicios Más bien debería ser un privilegio y un orgullo Para el venezolano ver a un Miguel Cabrera Un Carlos González Y no dejar No olvidarse nunca de donde uno viene Decía José Martí Te voy a responder como revolucionario Sé de donde vengo y sé hacia donde voy Arte soy entre las artes Y en los montes, montes soy No podemos olvidar de donde uno De donde salió De donde nació De donde viene Venezuela siempre por encima de todas las cosas Pero lo otro La educación Y el trabajo Educación y trabajo jamás pueden ir Pueden ser rechazados o negados por nadie en este planeta Pero, Zamora Trabajo, educación Educación, trabajo Freddy el Grande Potro ¿Por qué no responde a los Twitter? Te he enviado varios Quiero hablar con el Potro cantante No el ministro Vaya Que me envíe Pero Pon arroba Potro Álvarez Ese es mi Twitter Y en el Instagram Igual Arroba Potro Álvarez Vamos a intercambiar ideas por ahí Compañeros Y todos los que me están escuchando Aquellos jóvenes que están comenzando en la música Y requieran algún apoyo Alguna Sugerencia De mi parte Que puedan Para alcanzar sus metas Igual los deportistas Alguna inquietud Alguna orientación Ahí tenemos Arroba Potro Álvarez Y arroba Potro Álvarez En Instagram Néstor Alfonso ¿Está de acuerdo con eliminar el béisbol profesional Como hizo Fidel Castro? Para nada Aquí el béisbol profesional Ha dado Grandes Beneficios Satisfacciones De hecho Cada año se le ha prestado el apoyo Incondicional A la Liga de Béisbol Profesional Este año Tienen sus divisas Asignadas Para poder cubrir Los gastos operativos De cada equipo Es una bendición Y una tradición No solamente Fíjate No solamente el béisbol Aquí El deporte hípico Ha sido De una u otra manera Fortalecido En lo que tenemos hoy en día Para poder analizar Y cubrir Proyectos Donde sea De suma inclusión A darle oportunidad A la juventud deportista De este país Tenemos que hacer una pausa Y el retorno Pero antes voy a leer este mensaje De Mireia Casadiego La verdad que yo no soporto ver Ese traidor de Vladimir Da pena ajena Viene de familia de izquierda Cambia de canal amiga Vamos a hacer una pausa Ya venimos Caramba Con el gato